Creo que este convenio marcará un antes y un después en lo que es el tenis de mesa escolar y para nosotros de manera general como federación, ya que esto será un hito en lo que es la historia del tenis de mesa. Agradecemos el apoyo que ha venido dando Alberto Rodríguez desde el INEFI. Nosotros como federación también hemos estado trabajando con lo que es el deporte escolar. Hemos tenido un proyecto en el cual nos hemos reunido ya con alrededor de seis distritos escolares. Sumamente agradecido y contento con este convenio que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Y realmente muchísimas gracias a todos. Estamos muy contentos como federación y vamos a seguir adelante. Ya tenemos un plan que lo hemos ido desarrollando a nivel piloto de masificar el tenis de mesa a nivel nacional con la dotación de utilería y también el caso de la capacitación y las clínicas que han sido impartidas magistralmente por la inmortal del deporte Blanca Iris Álex. Cuando hice mucho deporte escolar no recuerdo ver las instituciones públicas metidas de lleno en las escuelas. Tanto en el judo, baloncesto, béisbol, karate, tenis de mesa, boliche, golf y los juegos escolares donde el evento del tenis de mesa en San Juan de la Maguana marcó un hito importante y fue resaltado por Juan Vila quien es un maestro de muchos años y además es un funcionario de este gobierno por la organización del certamen y lo vistoso que estaba y el talento que había en los juegos escolares. Yo entiendo que este acuerdo va a traer muchas cosas importantes y va a traer muchas cosas positivas. Este acuerdo está en el marco de muchísimos acuerdos ya que hemos tenido con diferentes tipos de federaciones como decía Gaby pero yo entiendo que hay dos disciplinas que tenemos el chance de involucrarlos de manera fuerte las escuelas porque caben en un espacio limitado que es el ajedrez y el tenis de mesa. Por eso junto con la federación y todos ustedes vamos a capacitar entrenadores y vamos a seguir distribuyendo el material para seguir sacando más Mario Álvarez más Juan Vila, más Brigida Pérez, más Raimundo Fermín, más Blanca Iris Alejo y más Gaby para que sean ejecutivos y funcionarios de la federación de tenis de mesa. Yo recuerdo niño, el tenis de mesa en la década del 80 tomó muchos titulares de los medios de comunicación. Recuerdo los juegos La Habana 82, yo tenía 6 años pero ya seguía los periódicos en la sesión de deportes Mario y Juan y Blanca y Brigida. Después los juegos Santiago 86 donde Mario fue el abanderado tenis mesistas que fue el abanderado de los juegos que fueron celebrados aquí en Santiago de los Caballeros y yo entiendo que podemos regresar a conseguir esos logros que tanto merece esta disciplina. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y la federación así lo ha comprendido en las escuelas que es donde el niño tiene el primer contacto con el deporte y en una escuela ya no va a dejar de salir un buen tenis mesista porque va a tener mesas, va a tener raqueta y va a tener pelota y va a tener la instrucción técnica de la Federación Dominicana de Tenis. Así que yo le agradezco que hayan venido, le agradezco que hayan entendido y hayan asimilado el concepto de trabajo que queremos hacer todo este equipo de INEFI y solo me resta decir que pueden contar con nosotros y este acuerdo ya ha sido bendecido porque ya hemos empezado a parir frutos de este gran acuerdo junto con la Federación de Tenis de Mesa. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Estoy rememorando la gratitud de la presencia y colaboración en este importante acontecimiento para FEDOTEME y el INEFI deseando éxitos, bendiciones y un excelente resto del día. Eso es suyo, un regalo que le hacen a esta chica de aquí. Gracias. 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 Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Blanca iris. Ven, Blanca iris. Es chiquita pero rinde. Vamos. ¡Gracias!